Buen camino chavos, échenle compadre, échenle, échenle Cuidado chavos, échenle, échenle Juega un poquito, con cuidado Tengo buenas manos para subirlo Va, si Sale Esteban, con cuidado Échale Rubén, échenle Con cuidado gordito, sale ching Échenle, échenle Con cuidado este ¿Vas a acompañarnos Felipe Pau? Cuidado 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 ching Échale Chimino Échale, cuidado Socra Cuidado Cuidado Arre Lupe, arre, con cuidado Cuidado, échale Cuidado 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 ¡Gracias! Bueno, buenos días chavos Los compañeros de la Unión Ciclista Parten hacia... ¡Gracias!